Estuvimos hablando también con el director de la décima región sanitaria, el doctor Kunzle, del estado emocional de la mayoría de las personas que están en esa situación. Muchos de ellos son aquí de Ciudad de Vélez, de otros puntos del país, no solamente personas que vinieron de San Pablo, sino también personas que llegaron desde Europa. Hay familias enteras. Principalmente en estos traslados, precisamente, se priorizó a lo que son familia, papá, mamá, hijos, papá, mamá, abuelos. Esas personas fueron los que llevamos de aquí y también aquellos que son más vulnerables teniendo otras patologías. Estamos justamente con la delegada de la Defensora del Pueblo del Alto Paraná. Ellos también recibieron una gran cantidad de denuncias. Blanca Segovia nos va a comentar cuál es el trabajo que están haciendo, el acompañamiento a esas personas y sobre todo la situación en que se encuentran. Buenos días. Sí, así mismo, Teresa, nosotros desde el día sábado a la noche ya estábamos recibiendo algunos reclamos de algunas personas que están en estado de shock, ¿verdad? Porque debido a la aglomeración en que ellos se encontraban en este lugar, nos pusimos en contacto con el director de la décima región sanitaria, quien el día de ayer estuvo informando que iban a realizar esta descongestación que están realizando ahora, para apartar los grupos más vulnerables, como usted mismo dijo, papá, mamá, hijo, abuelo, y aquellas personas que tienen otra patología, ya sea como diabetes o algún síntoma que represente una enfermedad que no sea justamente COVID-19. ¿Qué edades de las personas son lo que son mayormente esas personas? ¿Son mayormente jóvenes, mayormente adultos? Por lo que pudimos observar durante el traslado, aproximadamente tendrían entre 27, 28 años, papá, mamá, había criatura de 10, de 6 años, pudimos observar un más pequeño, y habrá que tener como uno o dos años, y las personas de tercera edad, 35 en total lo que salieron. ¿Salieron de esto? Sí. Ahora se están habilitando, la Senabico habilitó los moteles de Cucho para que puedan ir también personas que vienen de un mismo lugar, así para que no puedan salir de ese grupo. ¿Cuántas habitaciones ustedes recibieron, reporte, de que se habilitó? Para 16 personas. Ese es el dato entonces nuevo también que nos brinda aquí la delegada de la Defensoría del Pueblo, que se habilitaron, a ellos le informaron que están habilitados los moteles, aquellos que habían sido decomisados de alguna manera por el gobierno del presunto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabañas. Entonces, 16 habitaciones también están habilitadas para de alguna manera descomprimir los lugares de asignamiento Mabel. En este momento están ingresando otro grupo de personas por el Puente de la Amistad que estaban varados en distintos puntos del Brasil. Justamente también el doctor Cucho le dice acá ya prácticamente nos estamos quedando sin espacio. Vamos a ver qué decisiones se toma, de dónde se traslada a esas personas en las próximas horas. Muy bien, Tere. Hay que descomprimir y sobre todo cuidar de la salud mental y de la angustia que es totalmente comprensible de esta gente. Hay mucha gente que no les tiene paciencia, pero este es el momento en que tenemos que tenernos paciencia entre todos. Así que varios de ellos están siendo trasladados ya a dos lugares distintos, Tere. Así mismo. Ayer justamente también hubo una pequeña movilización acá de vecinos. Habló con ellos el viceministro de Salud, Julio Rolón, y les decía no es el momento de atacarnos y de emitir opiniones de odio uno al otro. No se trata efectivamente, Mabel, la audiencia de una competencia de quién está sufriendo más, quién está sufriendo menos, lo de la cuarentena también, lo de ese tipo de comentarios, porque hay que considerar que esta persona hace muchísimos días salieron de viaje, Mabel, están en ruta, muchos quedaron sin trabajo, algunos perdieron la beca y fueron ya de alguna manera invitados a salir del país y también hay personas que fueron por tratamiento médico y entre eso también los que se fueron de vacaciones antes de que se haya desatado estos bloqueos de la zona fronteriza y es entendible también la situación de ellos. Claro que nada justifica el maltrato entre uno y otro, pero sí un poco de comprensión del estado en que están estas personas. O sea que todos estamos pasando mal, no solamente los que están aquí, los que estamos afuera, los que estamos en la calle. O sea, hay una situación difícil para todos y lo que menos necesitamos es empezar a tirarnos malas palabras, a de alguna manera juzgar y satanizar. Por sobre todo, ayer también justamente le decía el ministro a los vecinos, esto no podemos tenerlo como leprosos, ellos no tienen la culpa de estar aquí. Es más, muchos no quieren estar acá y dicen, ayer estuvimos hablando con algunas personas que están aquí adentro, empezamos a comunicarnos vía mensaje y del estado en que ellos estaban había una mamá que decía yo firmo cualquier documento, cualquier compromiso con tal de que me lleve a mi hijo a mi casa porque en ese lugar con más de 100 personas es probable que le contagien en mi casa, va a estar más seguro. Y ese tipo de situaciones que están pasando, esas personas, ya estuvimos escuchando a la delegada, hay hasta bebés de dos añitos aquí en este lugar, personas mayores, otras que tienen sus propios problemas emocionales, claustrofobia, otros que están deprimidos, están resistiendo, están recibiendo ellos la ayuda correspondiente, pero lo que instamos a la gente es que no es momento de atacarnos uno a los otros, sino que todos estamos pasando por una situación difícil, los que están aquí, los que están afuera, los que estamos en la calle.